Todo listo para que se lleve a cabo la primera fecha del Preselectivo Estatal de Ciclismo de Montaña de cara a los Juegos Nacionales CONADE 2022. Siendo el domingo 9 de enero la primera fecha del Preselectivo, el evento se desarrollará en la Comunidad del Centenario en el municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, en la pista denominada RDK. El evento contará con actividad de diversas categorías, tales como Juvenil B15 16 años, quienes rodarán por tres vueltas sobre el circuito, Juvenil C17 18 años dará cuatro giros y Juvenil Superior 19 22 años cubrirá cinco vueltas a cada una de estas pistas. En cada una de las tres categorías y ramas se estarán otorgando dos boletos que le dará el derecho de representar a San Luis Potosí en los Juegos Nacionales CONADE 2022.